yo yo qué pasó mi gente aquí está juanito larcón a.k.a blight 2 baby real hermano estaba viendo buscando alguna hueá en youtube y encontré un vídeo sobre respuestas épicas del freestyler asesino puta que le pone huey en este culeado estaba cagado a la risa y dejé este vídeo listo y preparado para verlo con ustedes así que vamos a ver qué nos dice asesino oriundo de méxico y aquí aparecen batallas en distintos escenarios compadre así que mejor veámoslo de una es increíble es como un vicio observa el funeral de mauricio para que me griten los chiquillos pero también puedo ser el demonio diciendo el demonio tumillo sabes por qué partillo porque para cuando tú me ganes una fms yo ya tendré nueve anillos tú tendrás nueve amigos qué bueno mi amigo esos nueve anillos de la fms van a estar contigo pero el anillo de red bull solo te ve como amigo te dice que no lo intentes que ya se casó conmigo no se venden a la guerra porque son bien culos la verdad yo lo voy a partir que a alguien se le receta soy el nuevo dominic ¡Nuevo dominic! yo tengo gloria no cambio a mi rival pero le cambiaré la historia yo no cambio a mi rival porque no cambio a MCs yo no cambio a mi rival yo lo dejaría así 10 me dijo que es el nuevo dominic o sea que hagas lo que hagas vas a perder contra mí hagas lo que hagas va a perderte contra todos me siento un criminal porque me lo imagino esta vez voy a sacar el cerebro del asesino va a sacar el cerebro del asesino pero yo me siento contigo como con esto campesino te digo por qué y latino mira no más kaiser tu cráneo lo domino ¿entiendes? como papo con el flow llega el asesino siempre tiene el control es que me acuerdes a ver vos sos el mejor yo doy las mejores batallas lo conviene en esto si Fist y Zed es lo que busca pero tus batallas nadie la ve nadie la ve mis batallas él tiene dios millones pero eso no fue por lo duro de sus renglones si tiene todas esas reproducciones solo es por el punto peso que se dieron como pinches maricones ¡Oh! ¡Ah! ¿Sabes que en el tricta te lo cojo soy el huevo? Sí, me acuerdo esa onda. ¡Oh! ¡Oh! ¡La potencia sin control más aún no sirve de nada! ¡Te sirvo como TNT! ¡Cum! ¡Más salgo demasiado de aquí! ¡Yo no me caigo, marito de CRP! ¡Los reales hombres nos mantenemos destruyos! ¡Eso es evidente! Me interesa que me pongan al tipo en el plano. Yo tengo las gemas, destruyo tu universo como Thanos. ¿Estamos? Por favor, ¿cómo vas a ser Thanos? El Thanos es el mexicano. Porque cuando yo doy un chasquido de mis manos, se van a la mierda la mitad de tus hermanos. ¡Oh! ¡Oh! Tranquilo, que yo sigo con mi rima. Volaba cuando fumaba hierba. ¿Por qué te pasas en la cocaína? Tío, ¿sabes que lo hago? Te dejo coloso. Te pone nerviosa, el que no sabe qué lo hace, te paga pa'l puto foso. Este mierda quiere hablar de la cocaína, pero tu boca se disloca si te entra una sola de mis líneas. Entonces, lo que digo, no hablo del polvo, hablo de esta mierda que puede destruir el cosmos. Y te subiste aquí a Rick. Lamentablemente soy un tiburón de un tefile. No hay tanto miedo que le recuerdo a Dominic. Sí, mira. Él es un... Sí, ahí va, ahí va. Empieza de repente. Tú eres un tiburón porque tienes más dientes. Pero yo soy un delfín. Dime quién es más inteligente. Pero yo soy un delfín. Pero yo soy un delfín. Porque siempre va de gente. ¿Pero qué? No te gusta de Isabel, soy el puto amo hermano. La vieja confiable como el papo hermano. Más confiable, es un manager en el jurado. Es el al jurado, mira, ya discunda. Ya no voy a ser de uno de mis amigos. Ya no quiero nada contigo y tú estás despedido. ¿Ahora qué pretexto pones para perder conmigo? Me voy a hacer todo esto para perder conmigo, mira, por eso Hablando de eso, tengo al mundo en mis manos Bueno, entonces yo voy a demostrártelo Tienes el mundo en tus manos, pero acabas de dármelo Eso es lo primero Eso solo fueron dos, o sea que faltan otros seis Vamos a tirar las rimas para que tengas más plays En que te pase al mundo, en eso tienes razón Porque tú eres la promesa de la otra generación Serás el mejor en la siguiente década Pero yo voy a ser el mejor de toda la época ¡El mejor de la época! Chicago, soy Eliott, suponiendo la ley Que tú no me lo pones y ya no lo sabéis Se acabó tu tiempo en rap, ahora dedícate al skate ¡No! Porque si se hacerlo bien Y si quieres le doy vueltas y le caigo también Pero ok, hermano, tú inténtalo Pero sé que no tienes habilidad Así que no te preocupes, traje casco de seguridad ¡Oh! 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 Después de la operación Pero te voy a hacer una gran contestación De Ibanco y Jackson después de la operación Y fue el niño que tocó después de la violación ¡Oh! Le gustan a Mauricio las recicladas Pues eso está muy bien, mierda Un youtuber te está ganando Y no te das cuenta ¡Oh! Este es un youtuber Y yo creo Que tu lugar No es a quién es tu torneo Tu lugar es haciendo los videos Y gritando como perra Mientras yo rapeo Gritando como perra Mientras yo rapeo Al gritar No es una clavada Se ve que es tu público Te gritan Hasta lo que cagas Los gallos Los gallos Es lo que está pasando Los gallos Donde me estaré coronando Dices que me apoyan Hasta lo que estoy cagando Claro, pendejo ¿No ves que te están celebrando? Así que mira Hermano, esto es real Esto solo es guiando Las tuyas Serán todo Hijo de puta El hip hop es de todo ¡Oh! Sí, el hip hop es de todos Pero rey Solo hay uno Solo Puede ser Que se caga el micrón Y cuando llego Dice rey Perdón Se lo acomodo Que se lo acomodo Pero estás de broma Tú eres el rey Y tienes la corona El rey Solo es una persona Cuando se presenta Dios en persona Se presenta a Dios en persona Mucho gusto Se hace Dios Le digo en un segundo Le explico Que está En un sentimiento profundo Chica tu madre Dios Ve como tienes al mundo Que eso es que es un cabrón Ven acá Nino Sabes que yo te fui Nino Dices que embellezarte Pues el arte Te lo pongo Paneltino No vas a ir Desde que eres engreído Yo sí soy Un engreído Un presumido Un crecido Sí Un maldito malnacido Pero hay algo Que no pueden negar De la Salsino Que es el mejor Maldito Freestalero Que se ha parido G G G G G Tengo los poderes Vos también perdiste No te acordás Dijo Hoy vos ya me ganó Se fue corriendo para atrás Yo no me corrí para atrás Porque estoy en tu ataúd Mira como hago gritar A toda la multitud Dices como niñita en la Red Bull Hermano Conozco niñitas Que tienen más huevos que tú Tienen más huevos que tú ¿Qué? Porque no hay ninguna furia No puedes rapear rapeo En tu penuría Lo siento Estás mal acostumbrado Con los ojos Uno mirando a Dalín Y otro a Estalicado Uno para un lado Pero mira que confisco Yo no tengo más grande Que el maldito obelisco A mí no me da pena Que me digan que estoy disco Vergüenza me debería Tener tus temas en mi disco Tus temas en mi disco Y tiene razón Que ahora te lo está haciendo Luego improvisa Vengo para sacar una sonrisa Repite esa rima Cuando vuelvas a Televisa Ok Mira esa mierda improvisa Él me tira Por lo de Televisa Pero ahora soy yo El que se caga de la risa Cuando miro en los programas Cómo te ridiculizan Tiene así que lo ridiculizo No te sientas ídolo Si solo es fan No te sientas Eminem Si solo eres Stan ¿Por qué? Teorema rima Y agarra el micro Hoy miran al Pfizer Porque soy un maldito No se cuenta Pedejos de mierda Lo hacemos dañico Estamos batallando juntos Esto es un verdadero equismo Si pero mira Las manos levantadas Porque se levanta toda la grada Estos maperos nunca me pueden dar nada Como si fuera difícil Van a hacer sus pendejadas También de parecer hijo de perra Te voy a romper tu madre Aunque ganes o pierdas Ya acabaste camarada Esa fue tu rima Estuvo de la chingada Pégame pendejo Se me quita con pomada Este golpe en el orgullo No te lo va a quitar nada ¡Oh! ¡Oh! Es el chido, ¿no? Es el personaje, yo soy el primer asesino que le sale un tiro para adentro. Me sale un tiro para adentro porque disparo Hip Hop y me llena de sentimiento. Oye, la calle sigue en la conozco, bebe, donde vives, donde te prostituyes, donde duermes. Donde duermo, donde vivo, donde escribo, donde caigo, me levanto, donde están mis amigos. ¡No! Eres el campeón, tú eres el más gigante, para mí solo eres otro rapper insignificante. ¡Ah, sí, soy muy insignificante! Entonces, ¿por qué te tiembla la mano cuando estoy delante? ¡Ah, weón! ¡Tú hablas de mis títulos! ¡Traes esta playera y ahí solo hiciste el ridículo! ¡Haciendo el ridículo no te... ¡Ah, weón! ¡Buena, loco! ¡Rile buena! Este weón tiene, es que tiene un talento, weón, que es difícil de encontrar en estos tiempos, weón. Ahora, mi rima favorita, pute, y que me disculpen los freestyleeros chilenos, weón, que son mis compatriotas y yo sé que son tríble secos, pero esa weá de la rapea en equipo, loco, como si fuera tan difícil de hacer sus pendejadas, weón, la cagó al culiao pesado. Lo organizó en un segundo a los suyos, po, weón. No, pero nada que decir, sí, también los chilenos son secos, po, weón, por algo estaban ahí con él. Pero, ¿qué te cae? La risa, weón, weón. Compadre, ¿qué más puedo decir, po, weón? Si estamos viendo el nivel de estas personas, loco, no solamente el asesino, sino que todos los que aparecen en el video, weón, es un tremendo mérito. Y cada uno tiene sus propios méritos para estar ahí, weón, porque, puta, que hay gente seca, weón. Así que, nada más que decir, pues, compadre, solamente que se suscriban al canal. Nos estamos viendo pronto. Voy a seguir trayendo videos de batallas. Estoy haciendo algunos videos con otras cosas también, weón. Tengo otras cosas que mostrarles. Tengo un pequeño proyecto, weón, de un comparativo de flows de varios raperos, así que esa weá va a estar entretenida. Así que nos estamos viendo, muchachos, en el próximo video. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima ocasión, compadre. ¡Suscríbete al canal!